Atracó a mano armada en un restaurante del barrio La Fragüita en la localidad de Antonio Nariño. Comensales fueron intimidados con arma de fuego. El celular y quería llevarse una cadenita que él tenía en oro pero él no se la alcanzó a quitar. Y entonces en ese momento salió el señor del local, de mi local, y miró. Y entonces ellos de pronto pensaron que era que él se iba a devolver por algún arma. El hecho ocurrió en cuestión de segundos. Una vez el ladrón comete el hurto, huye en una motocicleta que lo estaba esperando. Sin embargo, las víctimas intentan alcanzarlo. Ahí en la esquinita apareció el sobrino de ellos y trató de empujarle la moto pero le dispararon. Al parecer, según la comunidad, no es la primera vez que atacan bajo esta modalidad en el sector. Eso atracan a la gente acá en la esquina cuando salen a las 5 de la mañana. Pasan y los atracan, les quitan el celular, todo. Ante la aparente situación de inseguridad, piden a las autoridades más presencia en la zona. Que por favor que tengan más cuidado porque estamos en una inseguridad tremenda. No eso a uno le da miedo salir a la calle. En la localidad a la fecha se han registrado 195 casos de hurto a comercios. La comunidad pide a la policía que atrapen a estos responsables que tienen amedrentados a los habitantes del barrio Lafragüita. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!